La llevo en el pensamiento Ni el tiempo ni la distancia Morrarán el amor que le tengo a mi madre Porque ella me dio la vida Porque ella me dio su sangre Yo le estoy agradecido No tengo con qué pagarle Y mil amores que estén Aquí dentro de mi mente Me harán olvidar su amor Ella sabía fingir Cuando me miraba triste Quería verme sonreír Aunque sentía morirse Siempre la recordaré Yo se los juro por Dios Dentro de mi corazón Por siempre la llevaré Ay mamacita Cuando sufro Ni mil amores que estén Aquí dentro de mi mente Me harán olvidar su amor Ella sabía fingir Ella sabía fingir Cuando me miraba triste Quería verme sonreír Quería verme sonreír Aunque sentía morirse Yo se los juro por Dios Siempre la recordaré Yo se los juro por Dios Dentro de mi corazón Y por siempre la llevaré Y por siempre la llevaré Yo se los juro por Dios